bueno muchachos vamos a ver los mejores mazos hoy con espíritu sanador como está potenciada vamos tranqui en este caso tenemos chispitas como un gigante bueno chispitas como un gigante tranquilito el espíritu sanador va muy bien mini pk pueden cambiar si alguno le gusta más lo puede usar con barbaros de élite pero sé que a muchos les gusta los valores de élite así que vamos a utilizar mini pk mago eléctrico príncipe oscuro sap y furia la verdad más y todo el lindo para para subir copas especialmente para desafío no tanto pero para subir copas va muy bien no sé por qué toque yo sé que tengo que ponerlos para cambiar puntos para un 2 versus 2 pero se lo va a poner caro y y y y empezamos acá con el príncipe mira le voy a poner un espíritu sanador esto tiene pinta de lo que tiene pinta de lo que así que un pero ahí bien bien no le meto furia menos mal no metí la furia menos mal dios mío menos mal menos mal miren la furia llega no no llegó la idea era que llegara pero bueno todo mal ahí cúralo vamos y el mini pk curado fue buenísimo buenardo bien bien hay tranque tipo tranque vente para acá ok vente eso es le vamos haciendo daño En algún momento se va a devolver acá Así que Ok Buen sub Seguramente ahora se me va a usar el El espejo Ah no, no me lo uso Por lo cual estoy bastante contento Mi máximo de copas Nacho 7143 creo Ahorita igual lo vemos Espíritu sanador Me va a usar el tronco Hola, vente para acá Vente para acá Vente, listo Con eso estamos bien Creo Si, con eso estamos bien Creo que si voy por la izquierda Resolvemos un poco Resolvemos un poco la vida Resolvemos un poco el Esto bien Buenísimo 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 Boom Ah Empezamos bien Empezamos bien Uy, me lo llevo Ja, ja Me lo llevo Buenísimo Ok Nada, papá Listo Nada, perfecto Buenísimo 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 Buena partida Uy, de paso tenía rayo El mazo del rival es Una cosa Que yo digo Buah Bueno Bueno Así Bueno Bueno muchachos Pasamos con el segundo Como el siguiente Como quieran verlo El último Espíritu sanador Cañón con ruedas El cañón con ruedas Sigo diciéndolo Es una carta Y muchos dicen No, no está fuerte Papi Lo que te Lo que te hace No tiene nombre Y luego tenemos Fantasma real Bandida El barril de bárbaro Si quieren voy a poner un tronco Sinceramente Es un bridgepan De este estilo Normalmente Lo que quieres hacer Es presión con unidades Así que el barril Está bastante bien Reynarkera Si alguno de ustedes No tiene reynarkera No me venga con cuentos Pueden tenerle una bruja madre Una mosquetera Que les va a ir bien también Así que sin quejas Luego tenemos Arquero mágico Y bárbaros de él Y te pueden poner Un mini peca Para que no le guste Ese rancio Así que Pero Pero Lo vamos a jugar Acá El mazo de cementerio Que pidió Me acabo de acordar Porque acabo de ver El nombre aquí Y dije El pide un mazo De cementerio No se lo di Qué mal Qué mal de mi parte Muy buena Y Bien ahí Se gastó La cosa esta Así que Tenía que ser golem Tenía que ser golem De verdad No puedo creer Qué mal de lanzar atrás Eso es mi Mi Ahí estamos Mado eléctrico Chaito Pa casa Te informo Tiene rayo Era muy obvio Que tenía rayo Era demasiado Ay ok Menos mal No tengo el de chispita Porque si no Contra este mazo Lo había Se pasado Pego es una cosa Ven aquí No metemos presión Uh no Salió buenísimo Invisible Boom Eso es torre Le informo A ustedes Que eso es torre En HD Uh Pa' que los de golem Agarren Y sufran No lo mal No me trae El de chispita Con El de chispita Porque la verdad Lo había Pasado mal Mal Metemos aquí Un fantasma Y Seguimos Meto presión Por acá A la izquierda Puede ser un error Como puede ser un acierto Bueno No me viene con la bruja Lo cual No me va a venir Con la bruja No está mal Metemos cañón Aquí Si mete el rayo Me encanta Bien Bien Está mal Está mal Eso se defendió Bueno No se defendió Al todo Metemos un arquero Mágico Para que Eh Igual eso Queda Rayo Creo que sí Mira la verdad El lado del golem Me interesa Poco Y nada Mira Boom Metemos Bien Barril Bien Buenísimo Y esos son Tres torres Tranquilito Chill Sin problema Buena partida Buena partida ¿Dónde es tu presencia? Se partió La señal Mundial Ay Dios mío Ey Muchos votaron En mi contra Es decir Que esta que gané Pum Sería de unos puntazos Lo que votaron En mi favor Pan Adiós Más 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 ¡Gracias!